hola youtube minidego este miki bueno yo tengo eternos de ellos dos de minifiguras pero yo tengo minifiguras de parecer como gay parece el capitán américa de eternos como antes y yo quiero ver la película me gustaría ver la película eternos pero me gustaría ver pero tenemos en el caja tenemos eternos como se llama de y carisma no se llama así y se llama de splitter así se llama y es de un dragón parece como un perrito mmm no lo sé déjame a boca y comentarles por favor youtube por favor toma like y suscríbete a uno de los queridos chicos tu quieras a youtube tu quieras bueno youtube te veo ahorita bye